¿Qué es lo que se percibe cuando uno mira la foto grande de lo que ocurrió con los organismos de control? Lo que se percibe cuando uno mira la foto grande de lo que ocurrió con los organismos de control es que ha habido una política desde el Estado deliberada para debilitar y desmantelar el sistema de control en la Argentina. Esto es algo que viene de hace mucho tiempo, pero en los últimos 10 años se ha visto severamente agravado. Lo que se percibe es justamente eso, un esfuerzo, un intento deliberado por debilitar y desarticular los mecanismos de control. Por un lado, los organismos de control no arrojan los resultados esperados porque justamente tienen serios problemas de debilidad institucional. Se nombran en estos organismos a personas que son muy cercanas al gobierno o que no son idóneas. O se dejan los cargos vacantes, con lo cual hay un problema de autonomía y de independencia. Por otro lado, hay un problema de definición de funciones. Por ejemplo, desde la reforma de 1994 hasta ahora no se aprobó la ley que define con precisión las atribuciones y funciones de la Auditoría General de la Nación. Y por otro lado, no hay un escrutinio público ni una presión social. Estos organismos dan a conocer muy poca información sobre lo que hacen. Entonces, esta fragilidad institucional, la falta de autonomía, la falta de precisión en sus funciones y la falta de publicidad en su funcionamiento hacen que haya llevado a una situación de deterioro que los pone en un estado casi de parálisis. Los principales problemas ante la falta de funcionamiento de los organismos es que crece la discrecionalidad, crece la arbitrariedad y también crece la impunidad. Es decir, hay actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos que no son investigados y por ende no tienen castigo. Esto que implica que el Estado pierde recursos, que dineros que deberían ir a la construcción de escuelas, a planes sociales, a temas medioambientales, a hospitales, terminan yendo al bolsillo de los funcionarios. Y estos actos ilícitos muchas veces ni siquiera son detectados. En algunos casos sí y son denunciados, pero por ejemplo, como funciona mal la Oficina de Anticorrupción, que tiene que ser querellante y perseguir estos casos, o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, los procesos judiciales quedan en la nada. En otros casos, simplemente se realizan informes pero se archivan. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación está presidida por un auditor propuesto por la oposición. Pero de hecho, en el Colegio de Auditores, se requiere una mayoría de auditores para poder publicar un informe. Y ahí el oficialismo sigue teniendo un control del colegio, no tiene su propia mayoría. Entonces, informes que son muy controvertidos muchas veces terminan siendo archivados. Entonces, lo que genera esto, cuando no hay control, tenemos discrecionalidad, arbitrariedad y por ende impunidad. Y un severo perjuicio para la sociedad.